Nada es relativo, como yo contigo Entonces yo te digo, como es que yo sigo Si eres mi motivo, el corazón partido Pero lo perdí, el penal ya fallido Le pegué al marco, como boomerang ha volvido Porque yo si te amé, tú no me valoraste Y por eso yo me molesté Y ya ni te hablé Es que yo sé que si te vuelvo a hablar Ya no me vas a amar y me puedes engañar Que conmigo quieres estar Mientras es otra persona de fondo en tu celular Y soy tan tóxico que tuve que quebrar Contigo para más fotos poder tomar Y ya nunca recordar el pasado jamás Mi mente donde está, se me acaba de olvidar Que soy despistado y te iba a tirar Pero la siguiente rima no la puedo recordar Ya entonces llamo a Dory para que me pueda acordar Yo, este sentimiento que tú me das Se siente mal, no sé por qué tú no te vas Pero como la lluvia solo puedes bajar Y yo siento que en ella puedo caminar Por eso te dicen el espejo del alma Porque te puedo mirar pero no tocar Y como un pingüino tengo alas pero no puedo volar Si soy un pingüino y me gusta bailar Ayer a tu corazón lo solía mirar Yo sentía que lo podía tocar Pero yo solo pude admirar las cosas que en verdad no son realidad Y yo sé que muchas personas no van a entender lo que estoy diciendo Pero eso es lo que si tú realmente quieres saber Porque debería ir a buscar Ya princesa olla Cheers Candidate Pris Gracias por ver el video